El edificio de la Bolsa es un edificio de grandes magnitudes que está conformado en su esquina por un volumen cilíndrico al cual se accede por una serie de escalones y vamos a ver que la puerta de entrada está enmarcada por dos columnas corintias de doble nivel y remata con una imponente cúpula. Si nosotros observamos el edificio de la calle Córdoba vamos a ver que el ingreso actúa como bisagra entre los dos sectores el que da sobre la calle Corrientes y el que da sobre la calle Córdoba de aparente simetría pero si nos detenemos a mirar el tipo de ventanamiento que hay sobre calle Corrientes o sobre calle Córdoba vamos a ver que hay diferencias. En el cilindro de esquina nos vamos a encontrar con una puerta de bronce de gran altura ese cilindro remata en una cúpula y también allí vamos a encontrar en la parte superior las estatuas que representan a la ganadería y a la agricultura. Esta cúpula junto con los edificios cercanos marcan una esquina muy singular de la ciudad de Rosario ya que si nosotros miramos de Corrientes hacia el río en aquel momento nos íbamos a encontrar con el funcionamiento de la estación Rosario Central y en el cruce de calle Córdoba que era el eje por donde se circulaba mayormente hacen un paisaje urbano singular que hasta el día de hoy se mantiene Este edificio construido en un lote de esquina toma todos los parámetros del diseño academicista un eje de composición va a permitir entrar en forma diagonal en el ingreso y luego va a haber otro eje perpendicular a la calle Córdoba que es el que organiza todos los salones Si nosotros miramos la fachada vamos a ver que está estructurada en base a un basamento, un desarrollo una importante cornisa que define el límite entre el desarrollo y el remate Y si miramos la fachada de calle Corrientes vamos a ver que el aventanamiento cubre un gran salón mientras que por calle Córdoba pareciera ser que el aventanamiento también cubre salones pero si prestamos atención una de las ventanas está cubriendo la escalera o sea que el edificio se muestra para afuera con un lenguaje que constituye el paisaje urbano pero en realidad no hay una correspondencia en ese sector entre la función interior y lo que se ve en la fachada Para 1983 tanto se habían desarrollado las actividades que se necesitó construir un edificio nuevo y para ello se llamó al importante estudio de Mario Roberto Álvarez y asociados quienes van a construir una sede que es la calle Paraguay frente a la plaza Pingles que se une por el interior del edificio El edificio de la calle Paraguay es un edificio más contemporáneo se considera un edificio inteligente porque tiene aplicado un sistema domótico que permite climatizar la sala principal de acuerdo a la cantidad de espectadores Gизáticas del Día la calle Paraguay el de la calle Paraguay GIZihin